Hola amiguitos, yo soy la Miserica, su profesora de inglés. Y hoy día vamos a empezar una nueva lección. Hoy día vamos a aprender acerca de My house, mi casa. Repeat after me, repitan después de mí. My house, my house, my house, my house, mi casa. Aquí yo tengo my house, mi casa. Vamos a completar con door, la puerta, y window, ventana. Nuestro house, nuestra casa tiene door, puerta, y window, ventana. Ahora, ¿quieren ver qué es lo que tenemos dentro de nuestra house? Ok, vamos a ver. Dentro de nuestro house tenemos living room. Living room. Living room es la sala. Dentro de nuestro house tenemos bedroom. Bedroom. Bedroom es la habitación. También tenemos kitchen. Kitchen. Kitchen es la cocina. Tenemos en nuestro house, en nuestra casa, dining room. Dining room, el comedor. Y por último tenemos bathroom. Bathroom. Bathroom es el baño. Vamos a repasar la parte de nuestro house. Living room, sala. Bedroom, cuarto o habitación. Kitchen, cocina. Dining room, comedor. Y bathroom, baño. Una vez más. Living room, sala. Bedroom. Habitación. Kitchen. Cocina. Dining room. Comedor. Bathroom. Baño. Ahora háganlo. Ahora háganlo conmigo, ¿ok? Ahí papita y mamita que también están escuchando el video, háganlo conmigo también. Así que a la cuenta de tres. One, two, three. Living room. Sala. Bedroom. Habitación. Kitchen. Cocina. Dining room. Dining room. Comedor. Y bathroom. Baño. Muy bien. Entonces estamos aprendiendo las partes de nuestro house, nuestra casa. Ahora van a cantar conmigo. One, two, three. This is my house. Esta es mi casa. This is my house. Esta es mi casa. This is my living room. Esta es mi sala. This is my living room. Esta es mi sala. This is my bedroom. Esta es mi habitación. This is my bedroom. Es mi habitación. This is my kitchen. Esta es mi cocina. This is my kitchen. Esta es mi cocina. This is my dining room. Es mi comedor. This is my dining room. Es mi comedor. This is my bathroom. Es mi baño. This is my bathroom. Este es mi baño. Ahora lo van a hacer conmigo. Este es mi baño. Todos. Una vez más. House, casa, living room, sala, bedroom, habitación, kitchen, cocina, dining room, comedor, bathroom, baño. Una vez más. Una vez más. House, casa, living room, sala, bedroom, habitación, kitchen, cocina, dining room, comedor. Y por último, bathroom, baño. Muy bien. Hemos aprendido las partes de nuestra house. Nuestra casa. Así que chicos, espero que la lección de hoy les haya gustado y nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. 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 Bye.